Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta Porque mi forma de vivir, no es linda para una princesa Aunque me duela más que a ti, carica yo no te merezco Que yo tan solo puedo darte, adorando y tormento ¿Y qué le voy a hacer si el teneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chutele Cuando tengo me la canto, en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor por la luna llena Aunque me duela más que a ti, tengo la mano en los billetes Si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los arcos Y qué le voy a hacer si el teneno de la música llevo en mi piel Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chutele Cuando tengo me la canto, en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor por la luna llena ¡Olé!